Y vamos a hablar de uno de los estrenos que ya podemos ir anticipando para este jueves. Se llama Glee, G-L-E-E. Y por si no lo sabías, comenzó siendo una serie de televisión. Le está yendo tan bien que, bueno, ahora llega a la pantalla grande. Para hacer una referencia de qué se trata esto, por si no conoces la serie, debería llevarte a series de escuelas como podría ser High School Musical. Pero por suerte, o al menos para mí, según mi manera de verlo, por suerte, no destaca valores como necesariamente la belleza o la delgadez o ese tipo de cosas que muchas veces uno ve que se están destacando y que de alguna manera dejan marginados a todos aquellos que no tienen esas características. Bueno, en este caso Glee es todo lo contrario. Un grupo de chicos cantan, bailan y realmente lo hacen muy bien, pero que están representados por distintos orígenes. Asiáticos, africanos, latinoamericanos, afroamericanos. Realmente una conjunción de todos los orígenes que vos quieras, también de los intereses sexuales que vos tengas, ganas, religiones. Y en todo este combo de gente, repito, cantan y bailan muy bien. En la serie de televisión te lo muestran más estructurado como qué es lo que hacen en el colegio propiamente. Acá es una hora y media donde te muestran los recitales que ellos están dando actualmente por distintos lugares de los Estados Unidos. Fui con muchos prejuicios diciendo, bueno, alguna película más para adolescentes en la que me voy a aburrir y la verdad la pasé bastante bien. Me gustó mucho el mensaje que entrega la película. A partir de este jueves va a estar entonces en las carteleras de Cine de la Argentina.